Hay en mi pueblo una niña Que anda vagando en las calles Son sus postezos tan grandes Como la palabra vida Málida y débil la niña Tiene el vientre muy crecido Por un varón que ha nacido Será para Navidad Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Ya este mal llamado pueblo Saca de la ineptitud Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Con luzes poco mi niña Pero eres pálida flor Donde se encarna el clamor Por la tierra prometida Haz que sepa tú pequeño Que le urge un cambio a la cosa Porque el dinero y la ropa Creceré en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y en la batalla sereno Coge en brazos una cruz Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y este mal llamado pueblo, saca de la identidad Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús